vladimir guerrero jr queda fuera del clásico mundial no estará en la alineación de la república dominicana gracias a ustedes por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo reciban de parte nuestra vigente de nación mvp edward ventura el saluda la salida del pelotero por lesión fue confirmada por el gerente general de la república dominicana que irá al torneo representando la república dominicana así es el peor de los escenarios posibles se ha dado para la república dominicana en el clásico mundial de béisbol 2023 con respecto a vladimir guerrero jr luego de salir del partido del viernes ante el entre de un partido entre los azulejos de toronto y los rey de tampa por molestias en una rodilla nelson cruz quien es el gerente general del equipo dominicano que irá al torneo ha confirmado la salida del inicialista del roster esto es lo que dijo lamentablemente surgió esto el día de ayer viernes refiriéndose con el tema de vladimir guerrero jr y su rodilla derecha y no podrá estar no podrá estar con nosotros nadie está más apenado que él por no salir al terreno por su país en el clásico estas cosas pasan y son parte del juego esperamos que se recupere dios medante y tenga un gran año con su equipo los blue jay de toronto esto lo señaló nelson cruz a través de un despacho de prensa la salida de vladimir guerrero jr del equipo de la república americana es una baja sumamente sensible de cara al clásico mundial de béisbol no sólo porque pierden a uno de los mejores bateadores del joven conjunto de las grandes ligas sino que por el hecho de que también la primera base es una donde el equipo nacional no cuenta con profundidad en dicha posición de acuerdo con la misma nota de prensa que fuese publicado por la federación dominicana de béisbol el gerente general del conjunto ya pues encuentra se encuentra trabajando para buscar el reemplazo del inicialista el inicio por el mejor dicho el nelson cruz anunció de quien ocupará la posición estará llegando en las próximas horas de acuerdo con las informaciones en el caso de que no se incluya a ninguno a ningún jugador con experiencia en la primera base cruz indicó que con el con el pasado en el pasado por ejemplo el veterano de robinson cano está en la disposición de jugar allí aunque esté solo en esto es sólo en el caso de nelson mejor dicho de robinson cano solamente ha accionado en 14 partidos en dicha posición durante su carrera en las grandes ligas el propio nelson cruz quien pues se desempeñaba como gere con quien se desempeña como gerente y jugador se ha visto en días recientes practicando en la primera base con el equipo de los padres san diego y tiene pues un partido de experiencia el cual disputó en el 2021 y precisamente hablando de los retampa cuando éste jugaba con este equipo por lo que pudiese ser otra opción para el equipo de la república dominicana esta es una baja muy pero muy sensible para el equipo dominicano que pierde a vladimir guerrero júnior en este clásico de el béisbol si es que vamos a esperar que todo resulte de manera satisfactoria y que esto pues pueda resolverse de una mejor manera así es que vladimir guerrero júnior no estará en el clásico mundial de béisbol señores por favor suscríbase al canal si le gusta este contenido compártalo y denle like el poder del like señores cuando usted le da like al contenido pues youtube le recomienda el mismo otra persona si es que por favor denle like al mismo gracias en nombre de todo el equipo de nación me pidió aventura les saluda que dios les bendiga